Hola chusclis, bienvenidos a un vídeo más de Hasgam, lo mejor de lo mejor. Tenemos hoy el día 12 de paleta Drácula, tengo dos paletas y aquí tenemos lo que tenemos, lo que hemos conseguido. Tres, hay siete diferentes que son Norit, Rey Egeón, Felcor, Icali, Mongar, Viscardi y Nercia. Este es el único que cambia de color, pero no sé, no lo puedo volver a ensayar porque no tengo, pues obviamente, nevera, entonces por ahora no lo puedo ensayar. Tenemos uno de esos repetidos, que es este, tenemos dos Rey Egeón repetidos, tenemos este que sale siendo Icali repetido de un color hasta chévere, tenemos a esta repetida igual del mismo color y a esta también del mismo color repetida, está al revés. Bueno, así que vamos a tener, vamos a cruzar los dedos a que nos salga algo distinto, algo diferente a lo que tenemos y no más repetidas, que últimamente me están saliendo muchas repetidas. Además tenemos otra mala noticia, estas las compré donde eran más baratas a $4,000 y subieron a $4,500. Eso significa que ya lo más barato que las puedo conseguir es a $4,300. Nuevamente repetida y del mismo color que esta, es Icali, Icali repetida, así que seguimos perdiendo. Vamos a ver esta, si no, si esto me sale repetido no vuelvo a comprar más, quería conseguir a Kutul, pero la verdad el precio está muy costoso y esto está saliendo muy caro para tantas repetidas, dos, cuatro, seis, siete repetidas. O sea, tenemos la mitad de repetidas y la mitad de diferentes, así que ya, si esta es repetida, serían más repetidas que diferentes. Así que no doy un peso más por una paleta Drácula, si esta sale repetida. Y no salió repetida. Es Zeta. Damas y caballeros, acaba de salir Zeta. Parece que para suerte de ustedes seguiré comprando paletas Drácula porque esta no la tengo. Zeta. Acaba de salir Zeta. Aquí está su tarjetita. Ahí. Bueno, por detrás no tiene nada de por sí. Las tarjetas son horribles, no me gustan, siguen sin gustarme, pero bueno, tenemos a Zeta que es precisamente, hoy lo dibujé, que uno de los suscriptores es el único, la única que ha tenido, la única que ha conseguido Zeta. Y bueno, aquí la tengo, pero bueno, también verde. El verde parece ser el color que más me va a salir. Pero por lo menos ya tenemos una nueva. ¿Qué cosa? Por lo menos tenemos algo distinto. Zeta. Y me pregunto cuánto voy a demorar para sacar a Cthul. Está complicado, está difícil. Pero bueno, por lo menos nos salvamos y compraremos más paletas Drácula. No sé cuándo, no sé si mañana. Vamos a ver, ojalá. Pero ya estaremos mirando. Con esto completamos ocho diferentes y son 21, así que el trayecto está largo. Bueno, espero les haya gustado este video. Yo me voy a comer mis paletas. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar, compartir y dar un gran like. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones.